El director de la agencia judía estaba en la cárcel en Rusia. Su único pecado era transmitir judaísmo. Y cuando él estaba ahí muchos años, solo, después salió y le preguntaron ¿Cómo podías estar solo tanto tiempo? ¿Cómo aguantaste? Y él dijo, tenía un libro de salmos que me acompañó. Bueno, pasó un tiempo y alguien en el parlamento una vez le preguntó a él ¿Es verdad el cuento de esos de los salmos? Dijo, por supuesto, lo tengo todavía aquí. Y lo sacó y lo mostró. Y alguien le preguntó, ¿Hasta hoy estás cargando ese libro? Dijo, no, ese libro está cargando a mí. Y eso es lo que quiero decirle, las buenas acciones están cargando a nosotros. Nosotros pasamos momentos difíciles en el pueblo judío. Dos mil años de problemas. Pero gracias a Dios esos tiempos ya no estaban. ¿Y quién más no está? Todo lo que nos hicieron daño. Los egipcios, los griegos, los humanos, los de Babilonia. Todos ellos no están. El pueblo judío quedó. ¿Y quién más quedó? Lo que estaba a favor del pueblo judío. Lo que estaba siempre con el pueblo judío. Porque es muy claro. Dios dijo y Dios cumplió. ¡Gracias por Dios! Si no hay acciones, no hay amor. El amor se forma con acciones. ¡Gracias! ¡Gracias!